Desde Cuba, la campaña de los girasoles ha traído una contracampaña por parte de la dictadura cubana que, como todo lo que pasa con los comunistas, se quieren apropiar del girasol, se quieren apropiar de la virgen, se quieren apropiar del 8 de septiembre, se quieren apropiar absolutamente de todo. Usted nunca ha visto una convocatoria hecha por los comunistas que tenga que ver con fe. Jamás en la vida. Bueno, en este año sí, porque es así, porque ellos son así. Mariela Castro publicó un tuit diciendo girasoles para nuestra cachita. Ponme el tuit directamente, Sandy, la publicación. Girasoles, mira, gracias cachita por protegerlo, por amparar a Fidel y a la revolución. Ochum no aceptará ofrendas de mercenarios y traidores. Mariela responde en nombre de Ochum. Mira tú, esta mujer que no tiene hecha ni la virgen de los descarados, ya ella está respondiendo en nombre de la patrona de Cuba. Yo estoy loco y estoy esperando la reacción de todos los católicos fervientes que se volvieron locos cuando Eliezer Ávila se reunió con su grupo de ciclistas y de Somos Más en la ermita de la caridad. Estoy esperando la reacción del arzobispado de La Habana, de Cuba, del Papa, del arquidiócesis, porque no puede ser que la imagen de cachita sea apropiada por el régimen ante los ojos atónitos y insensibles de la dictadura cubana. Han hecho ahora campañas desde Cuba también para que girasoles, para Fidel y girasoles, para la revolución girasoles, girasoles, porque le tienen un miedo a todos los símbolos a esta gente. Le tienen terror. Y le quiero agradecer especialmente a mi emisora de mi ciudad natal, Radio Cadena Gramonte, que ha publicado una nota de desprecio hacia la iniciativa de los girasoles, pero más bien parece un acto, una proclama de participa, porque están todos los hashtags, todo absolutamente, todos los detalles, todo. Así que para esos periodistas oficialistas que colaboran con nosotros, callados, furtivamente, nuestro aplauso. Ahí dieron todos los hashtags, le dieron a la gente cómo participar, le dieron, claro, desde el odio, desde el desprecio, desde el no aceptaremos, pero igual te dan todos los datos y todo. Así que participa, Camagüey, también, todo el mundo. Vamos a Canadá, rápido, Sandy, comunícame con Estrella Roja, que ya tiene audio, audio, imagen, tiene todo. Hola, Estrellita. Hola, Alex. Ahora sí, mi vida. Muy bien, muy bien. Y ahora que te veo mejor, cuéntame el plan, cuál es allá en Canadá, con esto de la revolución de los girasoles. Bueno, nuestra asociación Cuban en Liberté tomó la iniciativa y una de nuestras estrellas brillantes, tú sabes siempre, España Brito, dentro de nuestra asociación, pues tomamos la idea de apoyar la marcha por los girasoles en el evento Revolución de Girasoles, que es convocado por LUPACO. Y bueno, ya tenemos los permisos, vamos a participar frente al Parlamento a las 10 de la mañana. Estaremos allí, estaremos también apoyando la iniciativa de Tania Bruguera con un coro que vamos a hacer visible las caras de los presos políticos en Cuba, que se dice que no hay, lo vamos a hacer. Vamos a entregarle en las manos de los funcionarios del Parlamento una letra donde le pedimos a todas las personas como una... Se corta, estrella. ...cada día las cosas van peor en democracia, a todos los países en democracia que se unan y declaren a Cuba... Ok, bueno, te decía que dentro de nuestro proyecto tenemos también apoyar la iniciativa del coro de Tania Bruguera, donde haremos visible las caras de los presos políticos, para que el mundo sepa que Cuba sí tiene presos políticos. También vamos a hacer, vamos a entregar en las manos de funcionarios del Parlamento la carta. ...cada vez que habla de la carta se le va a la voz. ...donde le venimos a las naciones en democracia que... ...en qué ciudad estrella, 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 en qué ciudad, mi vida. ...que fue... ...estaremos en Ottawa, frente al Parlamento de Ottawa. Ok, mañana, 10 de la mañana. ...todos reunidos en un... ...mañana, 10 de la mañana, toda la gente que esté por allí en Ottawa, que quiera participar, pues ya lo sabe, frente al Parlamento. Gracias, estrella, la comunicación es muy mala, amor, te quiero. Cuídate. Gracias, gracias por darnos esos datos. Ya lo sabe. No hay justificación, caballero. Todo el que quiera participar, iniciativas... Oye, por montón. Están convocando también la caravana anticomunista para el 10 de octubre acá en la ciudad de Miami. Así que toda la gente también que quiera participar, no tiene que ver con partidos políticos, es para que todo el mundo se incluya en contra del comunismo. Se convoca la comunidad también de Venezuela, de Nicaragua y de cubanos para la caravana anticomunista por las calles de Miami. Creo que va a ser por Flagler, por donde van a ser la caravana. El 10 de octubre también es el Free Cuban Fest. Así que toda la gente de la caravana que quiera después llegarse hasta el Free Cuban Fest, pues el 10 de octubre recuerde que va a ser este evento maravilloso también por la libertad de Cuba. Ya confirmados artistas plásticos, influencers, cantantes, todo tipo de representantes de la comunidad cubana. Vamos para allá. Así que ya lo sabes, actividades de todo. No importa la pandemia, no importa que el coronavirus, la política no se detiene. Seguimos, seguimos luchando y seguimos haciendo, creando iniciativas y seguimos empujando a cada vez más la gente para adelante, que la gente despierte, que la gente abra los ojos.